Señores, ¿estáis preparados para los play-offs? Es que este final de la temporada de NBA ha sido increíble, realmente legendario. Porque digamos que la última semana de baloncesto ha sido no solo llena de altibajos, sino de momentos absurdos que nadie se esperaba y todo eso ha hecho que tuviéramos un gran final. Señores, quiero recordaros que Fútbol Lufo es el sponsor completo del canal, con su gran oferta de réplicas de camisetas deportivas de la NBA, de fútbol, incluso de retro, en ambos deportes, con las mejores ofertas del mercado y una calidad-precio indiscutible, que muchos ya habéis confiado en ello, y que con el código URI tenéis un 10% de descuento en toda la página y una oferta de camisetas gratuitas que no podéis dejar escapar. Señores, si tenéis alguna duda, contactadme directamente por Instagram, que os voy a ayudar en todo el proceso, y sigamos con el vídeo. Esta temporada, los Lakers han ido de alto en bajo durante todo lo que llevamos de campaña. Empezaron la temporada bastante mal, luego ganaron el Elite Season Tournament, y desde entonces parecía que no tenían ningún tipo de dedicación o ningún tipo de objetivo de este año. Sin embargo, ahora mismo, a final de campaña, madre mía, ¿cómo están estos Lakers? ¿Cómo está LeBron? ¿Y cómo está Anthony Davis? Estos últimos tres partidos, LeBron ha entrado en el modo playoff, que nos sigue recordando que sigue siendo súper poderoso, que con un porcentaje de triple por encima del acierto de Stephen Curry, a sus 39 años aún es capaz de dominar partidos y series, y que si yo fuera alguno de sus rivales, intentaría evitarlo a toda costa. No digo que vayan a ganar el anillo, pero desde luego creo que estos angelinos podrían volver a tener una trayectoria profunda en esta post-temporada. Alguien que no va a estar presente, pero madre mía, ¿cómo nos ha dejado este año? Es Uemaniama. En el vídeo anterior hablaba de cómo este jugador era claramente el defensor del año, comparándolo con su máximo competición, Rudy Gobert. Pero es que fijaros en cómo se empareja respecto a todos los nominados para ganar el galardón. Es que no hay ningún tipo de duda de que este chico es el mejor defensor de la NBA a día de hoy. A nivel estadístico, a nivel de texto ocular, y sobre todo, a pesar de que su equipo no lo acompañe, por eso justamente es tan importante, porque es el diferencial tan heavy que su equipo experimenta cuando este chico está en pista. Pero es que además hemos visto el mejor rookie desde Lebron, incluso mejor que Lebron. Las estadísticas de este chaval son increíbles, y fijaros que tan solo Lebron le gana en robos por partido y en asistencias. En todo el resto, Víctor es mejor en su primer año. Por no hablar de que estamos hablando que el step-back más efectivo de toda la liga lo posee también el francés. Señores, no sé cómo la liga entera se va a adaptar a este jugador, pero sin lugar a dudas está para quedarse. El impacto del francés es increíble, y si le dan un equipo competitivo, las cosas se pueden poner muy difíciles. Otro de los nombres que ha levantado pasiones esta temporada es Sykeshut Alexander. Es que al final el tío ha llevado a su equipo de la posición número 10 la temporada anterior a la primera potencia del oeste. Un oeste que ha sido reñidísimo este año, y además lo ha hecho con el récord de toda la temporada de más de 30 puntos conseguidos a nivel de partidos globales. Este tío es un claro candidato al MVP. Sin embargo, hay mucha gente que no opina que debería serlo, y me incluyo en ellos, porque digamos que esta carrera se puede sintetizar en una frase por cada candidato. En Tatum, porque ha sido el mejor jugador en el mejor equipo de toda la NBA, o gran parte de la campaña. En Giannis, porque es que promediar 30 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, con un promedio de 60% o más en tiros de campo, es algo que solo ha hecho él. Luego, Shai, como hemos dicho, este récord de más de partidos con 30 puntos. Hablemos de Luka, porque ha conseguido que claramente su equipo sea relevante, y lo ha liderado con el máximo de puntos por partido, rebotes por partido y asistencias por partido, desde que la NBA unió fuerzas con la anterior liga hace como 80 años. Y el nivel de juego de este hombre ha estado a otro nivel individualmente. Sobre todo si nos concentramos en la fase ofensiva del juego. Pero, ¿qué hay de Nikola Jokic, señores? El único jugador que está en el top 5 de puntos, rebotes y asistencias en esta temporada. Aparte de ser el motor de uno de los mejores equipos de la NBA, y sin lugar a dudas, yo creo que el mejor jugador del mundo a día de hoy. Hablemos de Boston, porque claramente ha sido el mejor equipo de la conferencia este durante todo el año. El diferencial ha sido increíble, pero últimamente estamos empezando a ver como pecho fría en un equipo que ya sabemos que no es del todo bueno cuando las cosas se ponen difíciles y están con la espalda contra las cuerdas, y que ahora se va a emparejar en la primera ronda o contra Miami o contra Filadelfia. Señores, en los últimos partidos que ha perdido, lo ha hecho contra tres equipos de su misma conferencia, y no quiero ni ver cómo se emparejan contra uno de los dos equipos mencionados, porque es que francamente, durante todo el año han tenido un récord muy preocupante cuando las cosas no les han ido bien, y además todos sabemos el historial que tiene esta gente con equipos buenos. Sí, Boston este año se ha visto muy fuerte, sí, han sido muy dominantes, pero es muy sabido que su temporada no empieza hasta que los playoffs arrancan, así que veremos cómo se salen este año y cómo baten a sus demonios, pero digamos que no van en la mejor trayectoria posible. Otra de las cosas que nos ha demostrado esta campaña es que los superteams no son para nada un éxito garantizado, si no fijémonos en Milwaukee Bucks, que, vale, a lo mejor sobre el papel no es el superteam más poderoso que se ha conseguido, sin embargo, uno de los duos más imponentes y dominantes que deberían haber existido en la NBA, y no ha sido así durante todo el año. Sí que es verdad que previo a Doc Rivers tenían mejor récord, pero individualmente tanto Giannis como Dame no se han entendido en pista, e incluso hay esta estadística de que los de Milwaukee eran mejores con Dame que con Anteto. Por si fuera poco, el récord de partidos estos últimos encuentros ha sido muy malos, perdiendo tres partidos contra equipos muy, muy, muy decepcionantes. Si a eso le añades que Giannis tiene una lesión muy parecida a la de Kevin Durant, cuando teóricamente era el gemelo y posteriormente le petó el Aquiles en las finales contra Toronto, señores, no pinta nada bien esta campaña, y ojo porque podría tener ramificaciones extremas. El hecho de que Giannis esté en Milwaukee actualmente no quiere decir que este verano no tenga una gran decisión que tomar, y podría darle la parada a Dame sin ningún tipo de problema. Por otro lado, está el gafe de Kevin Durant que se ha confirmado. Lo hemos hablado varias veces en el canal, pero que sus compañeros siempre se lesionen ya no es una cuestión de casualidad. Tanto Devin Booker como Bradley Bill este año han sido una sangría. Estos hombres se han vuelto jugadores con los que se podía contar muchísimo, y esta campaña no se sabe qué ha pasado, pero los dos se han convertido en alguien de cristal. Añádele que el equipo no está del todo bien construido, añádele que están en una conferencia súper competitiva, y se han salvado del play-in de milagro, señores. Ahora veremos lo que hacen en primera ronda, pero realmente este súper equipo que está all-in, si no lo gana todo o al menos llega a finales de conferencia, yo lo considero una gran decepción. A lo que me lleva a Los Ángeles Clippers. Para algunos, el equipo con más presión, para otros ya como que les dan cero confianzas al anillo. Para mí, en mi opinión personal, creo que los de Los Ángeles siguen teniendo el mismo problema. ¿Cómo va a estar Kawhi de salud? Porque van a llegar tan lejos como Kawhi les pueda liderar. No me fío de Paul George, no me fío de Russell Westbrook solo, y no me fío, lógicamente, de James Harden. Sin embargo, cuando han estado todos sanos, que vimos el mejor equipo de la NBA. Un récord de 15 a 4 de diciembre a casi febrero. Un ataque que nos chapó la boca a todos los que hateábamos y dudábamos de este proyecto. Sin embargo, estas últimas semanas ha sido todo lo contrario, perdiendo a diesto y sinestro contra equipos que tampoco son tan relevantes y encadenando una racha bastante preocupante previo a la post-temporada. Por si fuera poco, Kawhi, en los 14 partidos que se ha perdido esta campaña, su equipo tan solo ha sido capaz de ganar el 50% de ellos, cosa que no es suficiente en un oeste tan reñido. Esta temporada de NBA también nos ha enseñado que hay algunos equipos que han revivido, por ejemplo, los Bavericks, quienes curiosamente van a ser el gran rival de estos Clippers en esta primera ronda. Actualmente van rodados, tienen una dinámica completamente opuesta a lo de los Clippers, están en racha, se les ve felices jugando juntos, hay química entre Kyrie y Luka, y sobre todo, señores, han sacado por primera vez en mucho tiempo uno de los mejores equipos, por no decir el mejor, de Luka en toda su carrera. No hace tanto tiempo nos reíamos casi de los Mavericks por haberse perdido el play-in y haber hecho tanking. De hecho, les multaron incluso. Sin embargo, esta campaña son peligrosos. Quien diga que no es que quiere estar ciego. Sigo poniendo en duda su defensa, pero es que ofensivamente son un auténtico monstruo, y Papá Luka podría ser el encargado de volver a humillar, o al menos de extender su legado, contra una franquicia que realmente se le ha dado muy bien en momentos importantes. La otra cara de la moneda serían los Memphis Grizzlies, quienes en los últimos años habían sido el equipo revelación, el equipo favorito de todos los jóvenes. Ya Morán era como un niño prodigio de la NBA, un tío que salta increíble, atlético, súper, súper divertido de ver. Sin embargo, este año ha sido terrible. Lo poco que ha jugado fue divertido, pero jugó tan poco que nadie se acuerda del impacto de este jugador, y francamente, viendo cómo están las cosas en el panorama global de la liga, nadie lo echa de menos. Recientemente dijo que se veía compitiendo el año que viene por un anillo. Yo lo pongo tan en duda, Memphis tiene que volver a escalar todo el respeto, todo el talento y el rodaje que habían conseguido en esos años, y a día de hoy, uff, los descarto completamente. Sin embargo, los Timberwolves, quienes estaban más o menos a la par con estos Grizzlies, han dado un paso de gigante hacia adelante. Su defensa podría ser, francamente, el diferencial de llegar a finales de conferencia, incluso plantarse en las finales si todo les sale rodado, y Anthony Edwards, si empieza a rendir como sabemos que puede, este tío es casi imparable. Los Knicks, los Cavaliers, los Magic, son equipos que sí, están bien durante la temporada regular, pero luego como que los veo un poco estancados cada año. Equipos relevantes, equipos que prometen, pero no terminan de dar el siguiente paso, como por ejemplo lo han hecho los de Minnesota. Pero para mí, lo que nos ha enseñado este año más preocupante, es los Golden State Warriors. Señores, es oficial, es el fin de la dinastía. Hoy han perdido contra los Sacramento Kings, se han quedado fuera de los playoffs, y no solo es raro, sino que nos plantea unas dudas serias. ¿Hemos visto el último partido de Klay Thompson con la dinastía? ¿Qué hará Stephen Curry? ¿Qué hará incluso la directiva? ¿Se divorciará del talento joven e irá all-in a por hacer trades que permitan a este equipo ganar? Hay una gran decisión que tomar en los despachos de la velleria, y no me gustaría ser ellos para nada, pero sobre todo, tíos, no podemos descartar, pese a lo que estén diciendo todos en las ruedas de prensa, de que probablemente Klay Thompson firme un contrato con otro equipo, y los Splash Brothers se divorcien oficialmente. En fin, señores, dejadme saber vosotros qué pensáis en los comentarios, suscribiros al canal si aún no lo estáis, darle like al vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.